Éxito que dice así, amor con amor se olvida. Esos los hombres son, el cobarde y el amor, cuando una mujer nos dé, nos queremos hasta matar. Queremos hasta después, hasta ahora como que es peor, pero si que nos cruce, por ser vida con amor. Esos los hombres son, el cobarde y el amor, cuando una mujer nos dé, nos queremos hasta matar. Queremos hasta después, hasta ahora como que es peor, pero si que nos cruce, por ser vida con amor. Corremos pa' la cantina, decimos que pa' olvidar, en medio de la bebida. Lo que hacemos es recordar. Esto que no debe ser, de ver tan acabado, sin embargo las mujeres pasan por otro a su lado. Corremos pa' la cantina, decimos que pa' olvidar, en medio de la bebida, lo que hacemos es recordar. Corremos pa' la cantina, decimos que pa' olvidar, en medio de la bebida, lo que hacemos es recordar. Siento que no debe ser, de ver tan acabado, sin embargo las mujeres pasan por otro a su lado. Corremos pa' la cantina, decimos que pa' olvidar, en medio de la bebida, lo que hacemos es recordar. A ver una sonrisa ya se ve, que no quiere estar aún a su lado Es mejor que sea otra mujer, que no vivir enamorado Con el que está maldice ya encontró, el tipo de hombre que está buscando Un sonrido de mí por carayón, una vieja completa que era a mi lado A ver una sonrisa ya se ve, que ya no quiere estar más a tu lado Es mejor que sea otra mujer, que no vivir enamorado ¡Aaah! 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 Música Y esas son las melodías El ritmo del ritmo de Canajagua Y dice así con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y cómo se goza aquí en Chinina Y canto, y canto, y canto, y canto Y canto, y canto Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Arriba, arriba, compadre, vamos Música 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 Arriba, amor, arriba, amor Música 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 Corremos para la cantina Música Decimos que para olvidar En medio de la bebida Lo que hacemos es recordar Música Siento que no debe ser Pero está con cabajado Sin embargo las mujeres Pasan con otro a su lado Y, y... Música 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 ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! La de una sobrese ya se ve Que ya no quiere estar más a tu lado ¡Ey! ¡Hay mejor nunca que otra mujer! ¡Es vivir enamorada! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! La de una sobrese ya se ve Que ya no quiere estar más a tu lado ¡Ey! ¡Hay mejor nunca que otra mujer! ¡Y! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! La de una sobrese ya se ve El tipo de hombre que está gustando ¡Joder, joder! 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 ¡Ah! 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 ¡Señores! ¡Arriba, compadre! ¡Arriba el cabajagua! ¡Y se acabaron los bellanos! ¡Ah! ¡Case como yo! ¡Soy en champa! ¡Ah! 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 ¡Oye, compadre! ¡Adiós, chingadrú! ¡Adiós! ¡Rumbo a nuestros galabres! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!